...en Rosario, empezó a manifestarse con la significativa elevación de la cantidad de asesinatos. Pero también con episodios que tienen como víctimas a jueces, fiscales, abogados, policías, dirigentes y hasta a un exgobernador. En septiembre de 2012, la presencia de una mafia en el mundo farmacéutico salió a la luz cuando quisieron matar al abogado Alberto Tortajada. Fue en su estudio, a metros de tribunales. El doctor tuvo suerte, al sicario se le trabó el arma y no hubo final. Resultó herido y fue operado. Hace poco, fueron condenados los atacantes e ideólogos. Las amenazas telefónicas a Juan Carlos Viena, al entonces ministro Lamberto y a Matías Drivet, causaron gran conmoción en el arco político y judicial. También las escuchas para atentar contra el mismo juez y el fiscal Camporini. Ya en julio de 2013, hubo un repudio general y un abrazo simbólico en tribunales. Con el tiempo, los policías de judiciales Romero y Quebertoque denunciaron que sufrieron ataques hacia propiedad de su integridad física. También fue amenazado de manera directa el juez Edgardo Fertitta. Pero un caso sin precedentes fue el 11 de octubre del 2013. Y pasó, como este martes, una noche de fútbol. La selección jugaba con Perú y una balacera sorprendió en su casa de Alberti al gobernador Antonio Bonfatti. En 2015, al exdecano de la UCA, Guillermo Peirano, lo balearon por la espalda en España y Córdoba. Fue un tiro desde corta distancia. Los investigadores entienden que el abogado desentramó una estafa millonaria. Ni más ni menos que un colega suyo está detenido y acusado. Una fiscal pidió 10 años de prisión. Eso creo que me pasó, que a alguien no me lo imaginé nunca. Lo que no significa que no pueda tener gente que se moleste con lo que uno hace. Especialmente si se trata de gente que no va por el lado derecho de la vida. Pero de ahí que deriven una situación así, no me lo imaginé nunca. Y no sé si deriva de ahí tampoco. También en el ejercicio de su profesión, el abogado Jorge Beduret fue citado por un supuesto cliente a la zona rural de Alvear. Fue el 28 de mayo de 2016. Cuando llegó, le tiraron y se salvó de milagro. Nunca hubo detenidos ni una investigación que prospere. Él tampoco reveló si tenía sospechas. La reunión fue a 20 metros de la Ruta 18, digamos. Era un descampado, pero tampoco ofrecía la plena luz del día. No ofrecía demasiadas atenciones. Llovía, llovía bastante. Y cuando bajo de la camioneta, dispuesto a extender la mano y a darle un abrazo al que me necesitaba, sacó un arma y me dijo, dame el celular. Y ahí comenzó una balacera, sin sentido, sin demasiado. Yo, herido ya, manoteé el celular dentro de la camioneta, se lo di. La casa del dirigente leproso Claudio Martínez fue baleada dos veces y de forma impactante. Era en Rodríguez al 1600. La segunda vez fue el 4 de septiembre de 2016. Hubo 30 impactos de ametralladora, contra viviendas de la cuadra y hasta contra un móvil policial que estaba de custodia. El 9 de noviembre del mismo año, persiguieron y balearon a Cristian D'Amico, que manejaba su camioneta y estaba con su hijo de 10 años. El menor había entrenado en el predio Malvinas y les dispararon en Valparaíso y Montevideo. Nunca se conoció quiénes fueron los responsables. Presumimos, indudablemente, que son violentos, son mafiosos, que persiguen un negocio ilegal por intermedio de los clubes de fútbol que ni siquiera se les puede denominar barras bravas. En algún momento los barras bravas eran personas violentas, ligadas, pero fundamentalmente eran hinchas. Estos no son hinchas de fútbol. Estas son personas que no les importa la camiseta del club. Lo único que les importa son los negocios ilegales que pueden armar a través de los clubes de fútbol. Otro ataque de una gravedad inusitada se dio en marzo de 2017 en el kilómetro 7 de la autopista Rosario Santa Fe. Fue contra el convoy del servicio penitenciario que trasladaba a los acusados del crimen del pájaro cantero. Habían salido de una audiencia en pleno juicio en tribunales. El saldo, cuatro heridos, ningún detenido. Ya en octubre del año pasado, la presentación en Rosario de un libro sobre los monos tuvo que ser suspendida por una irrupción. No fue el único episodio que sufrieron los autores, Germán de los Santos y Hernán Lascano, aunque sí el más visible. Recibimos insultos personales fuertes y por otra parte nos dijeron ustedes nos investigaron a nosotros, nosotros los vamos a investigar ahora a ustedes. Lo que, digamos, sin ninguna vocación de sobreactuar significa un mensaje fuerte, preocupante para nosotros. Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, digamos, de que acá no hay una cuestión conjetural. Nosotros trabajamos sobre documentos institucionales y ella misma, digamos, la persona que ayer estuvo, va a juicio acusada de integrar una asociación ilícita que, entre otros delitos, comete homicidios. Con estos antecedentes y pocas condenas, la intimidación que sufrió el juez Ismael Manfrin no parece nueva ni aislada. Pero no por eso deja de engrosar la lista de al menos 10 hechos de suma gravedad. Inclusive, este nuevo acto en el seno de la justicia dejó una postal similar a la de cinco años atrás.